Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima Todavía tengo algo para darte cada día El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más Te esperaré toda la vida Simplemente te llamaba para ver si respondías Sales a jugar un rato y curarnos las heridas Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida Puede calentar mis manos si no encuentro la salida Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más Te esperaré toda la vida Sabes bien que me tienes al lado Y si el mundo se cae a pedazos Volaremos afuera al espacio Y quemar un cometa tú y yo Y me quedo por siempre a tu lado Cruzaré siete mares nadando Que la luna nos pille ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero, pero, pero! ¡No tomó 0! ¡Pero un poco, hostia! ¡Joder, no me jodáis, coño! ¡Hostia! ¡Y la puta liga en este partido con Godem! ¡Solahue! ¡Sí, sí! ¡Con un par o el mejor! ¡No salen! ¡Vamos, vamos! La señora va a avisar, coño, que llevan 20 minutos. ¡Preguntos de la vuelta, pobre! ¡Si me cuentas, me cojones más, hombre, ya! ¡Joder! Luego del primer golpe se te hace a María con chorrada. ¡Joder! ¡Joder! ¡Canta! ¡Qué pasa, hombre, qué pasa! ¡Hostia! ¿A mí le vas a hablar? ¿No has visto que vas a hacer? ¡Que se acaba el partido con todos los ojos! ¡Hostia! ¡No has visto lo que ha hecho, joder! ¡Hostia! ¿Ya has visto que me ha sacado, hombre? ¡Qué puto cachandeo es este! ¡Sin vergüenza! ¡Qué cojones más! ¡Hostia! ¿No crees que tienes que avisar? ¡Joder! ¡Si sabe de sobre lo que ha hecho, hombre! ¡Qué puto cachandeo ya, hombre! ¡Que le hablo un poco menos! ¡Uno de traviesos ya! ¡Uno de traviesos, no! ¡Estos putos gordos ya! ¡Masqueros! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Qué buena puta! ¡Para! 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 ¡Si me guardas! ¡Para! 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 ¡No le cobra! ¡Písale el cuello! ¡Para! ¡Para! ¡Abracando! ¡Peta la mierda, joder! ¡Para! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, por favor. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya lo paró! ¡Ya lo paró! ¡Ya lo tengo tiempo! ¡ specialmente! ¡Bien meter! ¡"... ¡. ¡Gracias! 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 No ha podido subir el reloj de Ori, ha intentado hasta el último segundo, hemos tenido buena suerte con ese penalti, pero en esta víspera de Reyes hay tres abonados del reloj de Ori que han tenido la suerte de que esto de los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!